Bienvenidos a todas y a todos. Vamos a comenzar con una clase más, haciendo una reflexión de lo que habíamos visto de este proceso de transición tan complejo para nuestro país, pero que en términos generales se ha ido enfocando, se ha ido canalizando hacia vías pacíficas. No habíamos hablado de las tres elecciones que va a tener este este proceso y los tres golpes militares, así como las presidencias transitorias. Entonces, pues antes de entrar precisamente ya al gobierno democrático de Hernán Silesoazo, en términos generales podemos decir que los sectores militares no estaban de acuerdo en volver al sistema democrático. En parte porque los militares pues veían con un cierto recelo, sí, que las fuerzas de izquierda, sí, la Unión Democrática y Popular y el Partido Socialista 1 podían tener la oportunidad de tomar el poder, ¿no? Entonces, la institución militar se siente presionada en cierto momento también por el juicio de responsabilidades que ya el dirigente Marcelo Quiroga Santa Cruz había llevado adelante contra Hugo Banzer Suárez. Entonces, esto genera un cierto recelo de las fuerzas armadas para devolver el poder a los civiles, ¿no? Entonces, pues en estas en estos procesos electorales que vamos a ver, pues se va a mostrar, se va a evidenciar precisamente en cierto sentido la manipulación que van a intentar llevar adelante las fuerzas armadas para no perder el poder. Y en segundo lugar, como ya sí, tres elecciones van a suponer precisamente el retorno al sistema democrático, ¿no? Las elecciones del 78, del 79 y del 80 nos van a mostrar que precisamente pues hay una suerte de alta conflictividad en el país, ¿sí? Pero con esto no queremos ser negativos y decir, no, pucha, era una alta conflictividad, pero no existía elementos de soluciones a estos problemas que teníamos, ¿no? Vamos a ver que en todo este proceso, sí, o sea, los procesos electorales nos muestran esa capacidad de los actores políticos para reorganizar el retorno a la democracia por vías pacíficas, ¿no es cierto? Entonces, la primera elección que tenemos en 1978 supone la supone la presencia de un representante de los de los militares, ¿no es cierto? En cierta medida esta elección de Juan Pérez Asbun, sí, el general Juan Pérez Asbun, que era el el padrino, sí, su padrino era el general Banzer, pues su ahijado le pone para que a partir de el Partido Unión Nacionalista del Pueblo, sí, pues se presenta a estas elecciones y obviamente, ¿no? Los militares no querían perder el poder y lo que hacen es realizar un mega fraude en estas elecciones del 78, ¿no? Estas elecciones son duramente cuestionadas por la central obrera boliviana y determinan que el propio Pérez Asbun pida la anulación de las elecciones a pesar del resultado que le otorgaba su triunfo, ¿no? Pero inmediatamente después, en cosas de la vida, le va a dar un golpe al propio Hugo Banzer Suárez, ¿no? Como consecuencia de esa actitud, el propio estamento militar a través de un grupo institucional dentro de los militares denominado Carachipampa, decide derrocar a Pérez y da lugar a la siguiente elección en 1979, ¿no? Los resultados de la segunda elección donde Banzer participa a través del partido político que él va a crear, ¿no es cierto?, acción democrática nacionalista, van a impedir la nominación del presidente de la república a cabo para que lleguen nuevas elecciones, ¿no? ¿Qué más vemos en esta parte? Vamos a ver que en estos periodos, pues, se hace necesaria la presencia del poder civil, ¿no es cierto?, para intentar reencauzar el tema de las elecciones, ¿no? Como ya habíamos dicho, se llevan a cabo las elecciones del 79, sin embargo, en noviembre de ese año, el coronel Alberto Natuzbux protagoniza un golpe de Estado, y este golpe al Estado le permite acceder al poder, pero solo por 16 días, ¿no?, pero el costo es alto porque va a producir una gran cantidad de muertos, sí, se contabilizan entre 500 muertos los que ha tenido este gobierno militar de Alberto Natuzbux. Sobre todo, este golpe tiene la particularidad de mostrar la participación ya de los partidos políticos, ADN y el propio MNR que van a apoyar el golpe de Estado de Natuzbux, ¿no? Y por el otro lado, las fuerzas populares salieron a las calles a defender la democracia, ¿sí? Zabaleta decía, ¿no?, la asunción del movimiento obrero y popular está relacionado con la conquista de la democracia, ¿no?, con la consigna de agarrar y que se retorne a la democracia, ¿sí? No era un tanto un tema, si bien eran fuerzas de izquierda, no estaba entredicho el tema de llevar adelante un Estado socialista, sino el tema central de las fuerzas del movimiento obrero de los partidos de izquierda era retomar a la democracia, ¿sí? Después vamos a tener, ¿no?, que la presión social en este golpe que había dado Natuzbux determina su pronto alejamiento y permite la designación a partir del Senado de la primera presidenta mujer que ha tenido nuestro país y que es Lidia Gayler, ¿no? Durante su gestión se van a convocar a los comicios de 1980, obviamente ya no unos comicios amañados como los del 78 y nos van a mostrar que la correlación de fuerzas ya está, ya pasaba, ¿sí?, a las corrientes de izquierda, ¿no? Como una forma de impedir la posesión de Hernán Silesoazo que había ganado estas elecciones de 1980, lo que vamos a tener es un nuevo golpe de Estado que va a ser producido, va a ser llevado adelante por Luis García Mesa, ¿no? Sus actitudes represivas se van a condensar, ¿no?, en el asesinato del líder del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y las masacres de dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria en la calle Jarrencó, ¿no? También es bastante cuestionado el gobierno de Luis García Mesa porque va a utilizar a grupos paramilitares de extrema derecha como sustento, como apoyo a su gobierno, ¿no? Sin embargo, ya existía un clima de descontento dentro de las propias fuerzas armadas, ¿sí? Las propias fuerzas armadas estaban en contra del prorroguismo del gobierno dictatorial de García Mesa y, pues, se van a dar alzamientos de las propias fuerzas armadas, ¿sí? Como el caso de 1981 del coronel Emilio Lanza, ¿sí? El alzamiento del colegio militar en 81. Entonces, estos elementos van a ser precisamente, ¿sí? Que se caiga el gobierno militar de Luis García Mesa, ¿no? Las propias fuerzas armadas que apoyaban en un principio a García Mesa le van a permitir que exista una destitución de este general García Mesa y se dé el poder a Celso Torrelio Villa y después, posteriormente, a Guido Bildoso, ¿no? Será este último, el general Guido Bildoso, quien va a efectuar a nombre de las fuerzas armadas la transferencia al poder civil representado por Hernán Silesuazo, ¿no? Pues, como vamos a ver el video que nos va a presentar a Alexandro Lenz, que es nuestro ayudante, nos va a ir mostrando precisamente este proceso tan complicado que fue el tema de la transición democrática. Hernán Silesuazo nació en La Paz el 19 de abril de 1913. Hijo del también presidente de la República, Hernando Siles Reyes. Estudió en el Instituto Americano y se graduó como abogado en la Universidad Mayor de San Andrés, destacándose como importante dirigente universitario. Fue funcionario del Ministerio de Hacienda y director de la Biblioteca del Congreso. Desde 1940, fue diputado por La Paz en tres legislaturas. En 1941, fundó el MNR junto a Víctor Paz y otros destacados intelectuales, partido del que fue subjefe hasta su división en 1964. Fue jefe del Movimiento Revolucionario de abril de 1952, que instrumentó la Revolución Nacional. Entre 1952 y 1956, ocupó la vicepresidencia de la República. En 1956, fue elegido presidente del país, cargo que ejerció hasta agosto de 1960. Entre 1960 y 1962, fue embajador de Bolivia en el país de Uruguay. Ante la decisión de Paz de ir a la reelección, rompió con la jefatura del partido y apoyó al general Barrientos, quien derrocó a Paz Extensoro y al MNR. Poco después, fue exiliado. En 1969, organizó el MNR de Izquierda, partido con el que hizo política hasta su nuevo acceso a la presidencia. Se opuso al golpe de 1971, lo que determinó su ruptura definitiva con Paz Extensoro. En 1978, Siles retornó a Bolivia y tras organizar, junto a dirigentes del MIR y el Partido Comunista, la Unidad Democrática y Popular, UDP, se presentó como candidato presidencial en los tres procesos electorales de la reapertura democrática, entre 1978 y 1980. Cuando su triunfo por mayoría relativa en 1980 hacía suponer una votación congresal que lo ungiera presidente, el golpe de Estado de julio de 1980 lo forzó a tomar el camino del exilio. Tras el triunfo popular que obligó al Ejército a convocar al Parlamento de 1980, fue elegido y ungido presidente constitucional en 1982, cargo que ejerció solo hasta 1985, pues se había forzado a renunciar a un año de su mandato como emergencia de la grave crisis económica que vivía el país. El doctor Siles participó en cuatro elecciones como candidato a la presidencia. Ganó las de 1956, 1979 y 1980, y ocupó el segundo lugar en la restante 1978. Aunque en este caso, la magnitud del fraude electoral hace presumir que también ganó esas elecciones. En 1985 se retiró definitivamente de la actividad política. Se trasladó a Montevideo, donde residió los últimos años de su vida. Murió en la capital uruguaya el 6 de agosto de 1996, a los 83 años de edad. Muy bien, como estábamos viendo en el video, pues esta última parte, sí, significa también, habíamos periodizado el tema del nacionalismo revolucionario, ¿no es cierto? Y habíamos puesto una suerte de periodización desde la revolución del 52 hasta precisamente la recuperación de la democracia del 82, ¿no? Y efectivamente con Hernán Silesuazo lo que vamos a tener es no solamente el tema de la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982, sino que también va a significar precisamente el fin, el ciclo de un periodo histórico que le hemos denominado nacionalista revolucionario, ¿no? Entonces, la última fase, la fase que es una fase última del nacionalismo revolucionario va a corresponder precisamente al doctor Hernán Silesuazo, que va a gobernar nuestro país desde 1982 hasta 1985, ¿no? El gobierno de Hernán Silesuazo va a afrontar una severa crisis económica que se habían venido arrastrando desde los gobiernos anteriores y que se ve expresar como una crisis social y política, ¿no? Es decir, no es que el gobierno de Hernán Silesuazo ha generado esta crisis, sino que los préstamos que había obtenido el general Hugo Banzer Suárez, la mala conducción administrativa de los militares, específicamente de Luis García Mesa, hacen precisamente que exista una profunda crisis económica, ¿no? Entonces, por eso la preocupación del doctor Hernán Silesuazo se va a centrar precisamente en resolver esos problemas económicos que nos muestran que en ese periodo, en su periodo de gobierno, va a alcanzar una inflación, según Carlos Mesa, de un 8168% de inflación, ¿no? Pero él, como habíamos visto, él tenía una profunda convicción democrática, ¿no es cierto? Él quería que se preserve el sistema democrático y veía que, pues, estos elementos económicos que estaban yendo en contra de su gobierno hacían posible, ¿no?, que se organice un nuevo golpe de Estado y que, pues, demos un paso atrás y volvamos a los gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Entonces, él se, pues, a tono con la posibilidad de recuperar, de sanear la economía, de que el proceso económico esté bien, él se plantea también recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas que estaban, pues, por los suelos, por como habíamos ido viendo, ¿no?, los fraudes que habían realizado, la relación con los paramilitares, ¿no?, en la mala administración económica, pero también su compromiso con la democracia y los derechos humanos, ¿no? Pues, el propio Carlos Mesa y Herbert Klein van a entender que esta es la fase terminal del periodo revolucionario que se había iniciado en 1952, ¿no? El gobierno de Hernán Silesoazo tiene que enfrentar, ¿sí?, pues, rebrotes, ¿no es cierto?, de los sectores militares que no estaban de acuerdo con el sistema democrático, ¿no? Entonces, hay una suerte de conspiración por parte de los militares y de los civiles, ¿sí? Este, también tiene, ¿sí?, problemas con, ¿sí?, las propias, el propio sindicalismo, ¿no es cierto?, es decir, el acoso que va teniendo las marchas para mejorar, ¿sí?, el tema salarial nos va a ir mostrando que existe una suerte, ¿no?, de que, pues, le era muy difícil gobernar, es decir, primero, no tenía apoyo en el parlamento, ¿no?, segundo, las movilizaciones eran constantes de los sectores populares y tercero, se sumaba este tema de los militares que querían volver a reorganizar un golpe de Estado. Entonces, estos elementos mostraban que el gobierno de Hernán Silesoazo era un gobierno bastante endeble, ¿no?, en cuanto, pues, si hay que ver el tema de los procesos de institucionalización de la democracia y el respeto a los derechos humanos, pues, hay que mencionar, ¿no?, que él no decretó estados de sitio en su gobierno, ¿no es cierto?, pese al malestar social que existía por parte de la población, él no utilizó esta medida, ¿no?, también se puede mencionar, ¿sí?, que van a, sí, va a estar muy organizado en el sentido de que va a tratar de imponer una cultura democrática en las fuerzas armadas y en la propia sociedad civil, ¿no?, ¿cierto?, o sea, hay un respeto muy fuerte al, a los derechos humanos, ¿sí?, y, pues, esto se va a trasladar a que él, pues, va, va a intentar que el sistema democrático no se quiebre, ¿no?, también en ese sentido, pues, él va a tratar de recuperar el prestigio de las fuerzas armadas, es decir, intentar ver que las fuerzas armadas tendrían que estar, ¿sí?, sujetas al poder civil, ¿no?, que eso es lo que no querían muchos grupos, pero había dentro de las fuerzas armadas un sector constitucionalista que precisamente va a apoyar al gobierno de Hernán Silesoazo, ¿no?, es decir, las fuerzas armadas tenían que retomar a los cuarteles, ¿no?, va a intentar también depurar las fuerzas armadas de civiles y militares que estaban muy, muy ligados a las dictaduras y a las, en cierta medida, al, sí, la conculcación de los derechos humanos, ¿no?, entonces, él va a tratar de desmantelar esos grupos paramilitares, sí, muchos de ellos conformados por extranjeros y los va a expulsar del país, ¿no?, tal es el caso de Klaus Barbie, ¿no?, cierto, que es expulsado a Francia y así como otros militares, ¿no?, estas decisiones tienen el apoyo de estos sectores constitucionalistas de las fuerzas armadas, ¿no?, cierto, que quieren, precisamente, van a respaldar estas decisiones del presidente Hernán Silesoazo, ¿no?, durante este periodo, sí, pues vamos a ver que las fuerzas armadas van a intentar, ¿no?, estar, estar también de acuerdo, precisamente, con que los militares vuelvan a las tareas de cuidar las fronteras y de generar desarrollo en el país, ¿no?, sin embargo, ¿qué vamos a tener?, sí, vamos a tener que el presidente en 1984, sí, existían, ¿no?, cierto, unos sectores de derecha dentro de las fuerzas armadas o unos sectores que querían, sí, que no veían con buenos ojos la labor que estaba haciendo el presidente Hernán Silesoazo y lo que van a hacer es pedir, bueno, lo van a secuestrar y van a, sí, intentar que él renuncie a la presidencia, ¿no?, pero él no lo va a hacer, pues, al secuestro que había, del que había sido víctima y, pues, lleva adelante, ¿no?, ¿cierto?, o sí, una suerte de ir saneando el estamento militar. Creo que ese es uno de los puntos centrales, ¿no?, ¿cierto?, para el retorno a la democracia, ¿no?, es intentar que los militares, o sea, ya no vuelvan a tomar el poder, sanear el estamento militar y también llegar a acuerdos y pactos con los militares para que, pues, los problemas que han tenido los diversos gobiernos dictatoriales, pues, también asuman una suerte de juicios de responsabilidades, específicamente contra Luis García Mesa, ¿no?, entonces va a intentar sanear el estamento militar, por el otro lado, ¿sí?, va a tener un respeto muy amplio a los derechos humanos y a que se instituya la democracia y, finalmente, lo que vamos a tener es precisamente la alta conflictividad, ¿no?, ¿cierto?, que traía su gobierno, ¿sí?, en el tema de la hiperinflación que se había dado, ¿sí?, va a tratar de no llevar adelante la represión hacia los sectores sociales, entonces había un fuerte compromiso con él. En el caso de la parte de apoyo gubernamental del parlamento, ¿no?, tiene bastantes problemas en la coalición que él había llevado adelante, ¿no?, la UDP era un conjunto de partidos políticos sustentados por su partido, el movimiento nacionalista revolucionario de izquierda, el MIR y el PEDES, el Partido Comunista de Bolivia, PSB. Entonces, estos partidos, producto de que no se podía solucionar la crisis económica, lo que hacen es abandonar al gobierno de Hernán Silesoazo. El MIR se sale en 1983 y el 84 y el PSDC el 84, ¿no? Entonces, Hernán Silesoazo se queda solo en el gobierno, o sea, no tenía respaldo en el parlamento, no había apoyo, si bien, pues, las fuerzas populares querían el retorno a la democracia, pues, este retorno de la democracia no significaba mayor empleo, no significaba tener mejores sueldos, ¿no es cierto?, y entonces las fuerzas populares salían a manifestarse. Entonces, no tenía el apoyo de las fuerzas sociales de la central obrera boliviana, sino más bien tenía un opositor en las calles, unos partidos del MNR, ADN, ¿no?, y pues, era una suerte de oposición, tenía mayoría y estaban opuestos en el parlamento, entonces, no tenía gobernabilidad, ¿no?, y él, pues, esto rescatamos del video y mostramos que él era un ferviente demócrata, ¿no?, y dice, no, no podemos continuar de esa manera, yo voy a dar un paso al costado, voy a recortar, sí, reúne a la iglesia católica, a los líderes de los partidos políticos, plantea y recortar su mandato gubernamental para solucionar estos problemas que se estaba viviendo en el país, ¿no?, es decir, él agarra y no quiere aferrarse al poder, ¿no?, es decir, dice, no, aquí hay problemas y es difícil que yo pueda solucionar estos problemas teniendo un parlamento en contra, teniendo las protestas sociales, una alta conflictividad en las calles, entonces, sus propios aliados lo habían abandonado, entonces, él, lo que más quería era precisamente que no exista una dictadura nuevamente, ¿no?, y creo que eso hay que reconocer en este periodo del gobierno del doctor Hernán Silesoazo, él, sí, dice, es preferible que yo me vaya, pero que se mantenga el sistema democrático, y es así que él va a dar un paso al costado y va a convocar a las elecciones de 1985. Bien, pues, esto es importante que conozcamos, ¿no?, ya para terminar, porque muchos de nosotros no hemos nacido en estos procesos tan conflictivos que estábamos viendo, ¿no?, y es importante, ¿no?, si decimos que es bueno el gobierno democrático, sepamos cómo se ha ido consolidando la democracia en el país, ya precisamente el próximo mes son, son precisamente, recordamos esta fecha tan importante que es el 10 de octubre de 1982, así como un hito importante para la recuperación de la democracia, entonces tenemos que estar conscientes del aporte que ha tenido el doctor Hernán Silesoazo en la consolidación de este proceso democrático en nuestro sistema político. Bien, muchas gracias a todas y a todos, nos vemos la siguiente clase.